Hola Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Párate para mi Como una deseta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En la vida perfecta Este amor de los dos De locura que traen Ese sueño de paz Bonito por el demás Y cuando nos abrazamos A la malunidad La vida de afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia es verdad De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo 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 Y si estás junto a mí En el sexo En el sexo En el sexo En el sexo